urbans producciones presenta a los mejores artistas del momento y y y y y y y y Baby, ¿qué te haces de todo? Que me resaltó el día de hoy Que me dejé de todo mal Y yo besé a mi esponjilla Y yo me besé a mi esponjilla Soy la colombia La broma del rojo No quiero más pegas No quiero más pegas Soy la colombia La broma del rojo No quiero más pegas Nunca me voy a dejar Nunca me voy a dejar Nunca me voy a dejar Poderás práctico a los pochos y no seco yo Poderás práctico a los pochos y no seco yo Cantaremos mi amor, alegría con el amor Cantaremos mi amor, alegría con el amor Cantaremos mi amor, alegría con el amor Y nos vamos para Balsami, Bernardo Con la venida, vamos para Balsami En la trinidad, venido Seguirá todo el saber, se me hagan todo el saber Seguirá todo el saber, se me hagan todo el saber Con el amor, me hagan todo el saber Ahí, desde mi corazón, me hagan todo esperar Con esos dulces abiertos, mi amor, no quiero estar Ahí, desde mi corazón, me hagan todo esperar Con esos dulces, mi amor, no quiero estar Con un sonido de soltar Contigo quiero gritar Para ver si así me das Un sonido de felicidad Con un sonido de soltar Contigo quiero gritar Para ver si así me das Un sonido de felicidad Con un sonido de soltar Un sonido de soltar Pensioneros y siempre te viví con el rebotador Pensioneros y siempre te viví con el rebotador Hoy día, mañana mi reijito no será suya hoy día, mañana mi reijito no será suya y siempre te Duyero moverás la febrilla y el rebotador y me Harás ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!